Galatina Señoras y señores Paulina Rubio Me estás escuchando Que hay de tu orgullo que habíamos quedado La noche empecé y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido Pero ¿dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Mira esos ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no entiendes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni resto de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Todos los días Soyuzan estos ojos En los que ahora te ves Como un juguete que choca con tu muro Salgo y contra ti me pierdo Cuando busco una oportunidad Un milagro, un hechizo Para verme guapa Y tú, guapo conmigo Vente a los ojos Y un día me miraron Pongo mi espada Y unos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Y tras mi boca Y se nunca más Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni resto de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Y una de las sonrisas Y una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyo salen estos ojos En los que ahora te ves No puede ser No soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo Cuando el cielo Tiene paciencia Buenas noches Bienvenidos Vamos a cantar un poquito esta noche Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni resto de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Y una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyo salen estos ojos En los que ahora te ves Y una de las sonrisas ¡Gracias!